A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 16 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se establece ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de que comencemos les recordamos visitar su plataforma informativa, allí van a poder encontrar todos los informes y noticias que diariamente impactan los mercados. Damos inicio a este recorrido técnico con el índice MSCI Call Cap, que elabora una vela envolvente de la jornada anterior, mantiene como nivel de soporte para este marco de tiempo los 1,100 puntos y una resistencia técnica cercana a los 1,205 puntos. Para este marco de tiempo se conserva una tendencia lateral. Continuamos nuestro informe técnico con la acción de Bancolombia Ordinaria, donde la oferta permanece en control, soporte técnico ubicado en los 32,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes y una resistencia cercana a los 36,200 pesos. En este marco de tiempo continúa una tendencia lateral. La acción de BHI, que no presenta muchos cambios en el panorama técnico, su resistencia estaría ubicada en los 262 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte demarcado en los 215 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una tendencia lateral. La acción del Banco de Bogotá, que mantiene como zona de resistencia técnica los 37,000 pesos, y un soporte demarcado en los 30,000 pesos. Para este periodo de tiempo se conserva una estructura lateral. La acción de la BBC, con un soporte técnico diario ubicado a los 9,500 pesos, ya muy cerca a su UEMA de 40 días, y una resistencia cercana a los 10,800 pesos. En este marco de tiempo continúa un desplazamiento alcista. La acción de Celsia, que mantiene su nivel de soporte técnico diario ubicado en los 2,500 pesos, y una resistencia demarcada en los 2,950 pesos. Para su marco de tiempo diario se mantiene una tendencia bajista. Proseguimos con la acción de Cementos Argos Ordinaria, que conserva como soporte técnico diario los 3,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 3,240 pesos. Para este marco de tiempo continúa una tendencia alcista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, elaborando velas tipo Doji, mantiene como resistencia técnica para este marco de tiempo los 13,700 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y un soporte ubicado en los 12,800 pesos, ya muy cerca a su UEMA de 40 días. Para este periodo de tiempo conserva una tendencia alcista. La acción de Ecopetrol, que no logra superar su primera resistencia técnica ubicada en los 2,100 pesos, lo que antes fue este nivel de soporte se ha convertido en una resistencia técnica, ya muy cerca a su UEMA de 20 días. En cuanto a su nivel de soporte más cercano, estaría ubicado en los 1,940 pesos. Para este periodo de tiempo, la tendencia se mantiene bajista. La acción del Grupo Energía de Bogotá, con un soporte técnico diario ubicado en los 1,600 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 1,840 pesos. Para su marco de tiempo diario, el desplazamiento permanece alcista. La acción del Grupo Bolívar, que no presenta operaciones en la última jornada, mantiene como soporte técnico los 58,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia ubicada en los 65,500 pesos. Lo que antes fue su nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, la tendencia permanece alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, donde el estocástico aún continúa buscando desplazarse hasta niveles de sobrecompra, en la última jornada estaría formando velas tipo peonza, y conserva como resistencia técnica los 10,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y que ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su zona de soporte más cercana, estaría ubicada en los 8,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario, continúa una tendencia lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que mantiene como nivel de resistencia técnico los 45,500 pesos, este nivel que destacábamos en nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 40,000 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción de ISA, que mantiene como resistencia técnica los 18,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y ya se ajusta mucho a su promedio móvil de 200 días, en cuanto a su soporte más cercano, estaría ubicado en los 17,000 pesos. Para este periodo de tiempo, continúa una tendencia alcista. La acción de Mineros, que no presenta operaciones desde el día 9 de mayo, mantiene como resistencia técnica los 2,350 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y un soporte cercano a los 1,850 pesos. En este marco de tiempo, mantiene una tendencia lateral. Continuamos con la acción del Grupo Nutresa, con una resistencia técnica ubicada en los 63,400 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y un soporte técnico demarcado en los 58,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA, de 40 días, para este periodo de tiempo, conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Laval, que conserva como soporte técnico diario los 550 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y una resistencia cercana a los 610 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alban Colombia, que estaría elaborando velas tipo peonza, mantiene como nivel de soporte técnico los 27,000 pesos, este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes, y una resistencia cercana a los 29,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcemento Zargos, que no presenta operaciones desde el día 12 de mayo, mantiene su nivel de soporte técnico ubicado en los 2,100 pesos, y una resistencia cercana a los 2,450 pesos. Para este periodo de tiempo, mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Alcorráfico Colombiana, que mantiene como resistencia los 12,500 pesos, y un soporte marcado en los 10,500 pesos. Para este periodo de tiempo, conserva una tendencia alcista. La acción de Preferencia Alda Vivienda, que mantiene como nivel de soporte técnico los 19,300 pesos, recuerden que este último nivel presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal, y una resistencia cercana a los 20,000 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 20 días, para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia bajista. La acción de Preferencia Algrupo Argos, que mantiene como nivel de soporte los 5,000 pesos, y una resistencia técnica demarcada en los 6,000 pesos. Este último nivel ya se ajusta a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia lateral. La acción de Preferencia Algrupo Sura, con un nivel de soporte técnico ubicado en los 11,000 pesos, este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes, y una resistencia técnica cercana a los 12,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para este marco de tiempo con la acción de Terpel, que conserva como soporte los 7,000 pesos, y una resistencia técnica ubicada en los 7,500 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. Esto es todo para el día de hoy, y le recordamos que sus comentarios pueden ser enviados al correo electrónico info arroba grupo valora punto com punto co.